Bueno Álvaro, otra muy buena vuelta en el día de hoy, pero ¿por qué sanciones te quedas? Porque acabas con Bobby a 18. Sí, nada, bueno, el día en general ha sido raro, ha sido empezado Revolín, no he jugado igual que ayer, pero bueno, luego hice cuatro verdis seguidos en la segunda vuelta que me volvieron a meter en la partida y bueno, el 18 pues cosas que pasan. Un resultado general positivo y Mariana ha luchado por todas. Sí, bueno, estamos, vamos a ver, es un campo que puede pasar de todo, que bueno, mañana los que van arriba pues van a ir un poco más tensos y yo bueno, yendo desde atrás a por todas las banderas, a comerse todo y a arriesgar lo máximo posible y a ver qué tal. ¿Presión alguna? Nada, o sea, todo lo contrario, motivación y adrenalina por comerse el campo mañana.